¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le ponen a un tío un traje monísimo y luego unas zapatillas de todo a 100. Desde luego... Y este es el premio para el concursante que gane hoy. Un bonito coche rosa a pilas. Y pasemos a presentar a la banda de desdichados que participan en el humor amarillo de hoy. Un grupo de personas que vienen a darse golpes para nuestra alegría. ¿A que sí? El general Tani está muy impresionado por el lamentable aspecto de los concursantes. Como este hombre, que lleva unas gafas del tamaño de un estadio de fútbol. No son gafas, son lentillas. Como le recuerdo al general Tani, da igual que sean lentillas. Se le van a romper de todas formas. Y como suelen hacer muchos presentadores, el general Tani aprovecha este momento para ligotear un poquillo. Está intentando conseguir el teléfono de esta concursanta. Pero parece que la chica ya está casada. De hecho, ha venido humor amarillo de viaje de novios. Es que este programa sí que es romántico. Aquí hay más amor que en pasión de gavilanes. Y después de estas hartas chorradas, vamos a ver un avance de lo que les espera hoy a los concursantes. Pues aquí estoy. Más helado que cuando Luke Skywalker descubrió que Darth Vader era su padre. A mí me parece muy bien que maltratemos a los concursantes. Pero a los que trabajamos en este programa, nos podían dar un abrigo. Que me estoy helando. Por favor. Pues te jorobas. Porque además te recuerdo que estás contratado por ETT. Así que no te quejes, guapo. Y en esta primera prueba, podemos comprobar que a los que tienen pareja, les va mucho mejor que a los solteros. Basta con observar a esos dos novios que van de amarillo. En su honor, hemos puesto esta bonita música romántica. Qué bonita es. Es como Love Story, pero en japonés. Por cierto, para los amantes de la cultura, estar enamorado en japonés se dice... ¡Toy pillado! Y el amor triunfa una vez más en humor amarillo. Qué bonito. Este pertenece claramente al grupo de los solteros. Y ahí vemos a una pareja que lleva varios años casada. Se nota porque a ella le da igual dónde pisa su marido. Vamos a ver una pareja que no está muy bien acoplada. De hecho, ella está pensando en dejarlo. Y le deja. La muchacha encuentra mucho más apetecible a uno de estos chicos. Lo que no sabe es que ninguno de ellos está interesado en mantener una relación estable. Nada, guapa, ya sabes. Donde las dan, las toman. Pero oigamos la voz del amor. ¿Lleváis mucho tiempo saliendo vosotros o qué? ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues tres meses, más o menos. Tres meses no es mucho, es poquito. Muchísimo. ¿Tú también crees que lleváis mucho tiempo saliendo? No le conozco. ¿Cómo? Que me le viste en mi vida. No me aclaro. ¿Sois novios o no? Llevo de cinco huevos ya. ¿Qué sois vosotros? Pues novios. Lo que pasa es que ella no lo sabe todavía. Pues díselo ya, chaval. ¿Quieres ser mi novia? Después de este espectáculo tan lamentable, pasemos a la siguiente prueba. El asalto al castillo. Pero, como explica el general Tani, la misión de los concursantes es conquistar la fortaleza. Evitando que los esbirros de Takeshi le rompan la bonita galleta que llevan en la cara. ¿Lo habéis entendido, piltrafillas? Soldados, tenemos que detener a esa banda de impresentables. Quiero que seáis muy malas personas. Quiero que los concursantes os tengan miedo. Me preguntaréis que cómo se puede dar miedo a nadie llevando este ridículo uniforme y con esta voz. Pues no lo sé. Y comienza la batalla a acampar. La cortina de humo es para destistar. Algún concursante puede creer que ha entrado en un local en el que se puede fumar. Y lo mismo se detiene a fumar un pitillo. Y en ese momento los secuaces de Takeshi lo cazan. Si es que los que organizan este concurso tienen unas ideas muy retorcidas. Son retorcidos retorcidos, ¿eh? Lo bueno de hacer esta prueba en un día de lluvia es que los concursantes no saben de dónde les viene el agua. Sí, además es una guarrería. Están dejando las cámaras, ¡estás un asco! Y atentos al rostro de esta señora. Sí, es la misma que pasó por encima de su marido para superar la fase anterior. Nos acaban de llegar varios e-mails preguntando si esta mujer lleva bragas o tanga. Pues vamos a mojarla un poco, a ver. Pues lleva bragas y de arde cuello vuelto además. Y nuestro compañero Pepe Livingstone está entrevistando a uno de los pocos concursantes que ha sido eliminado en esta prueba. El chaval le quiere dedicar la derrota a su chica. Y casualmente lleva tatuado el nombre de su novia en el brazo. RH positivo AB. ¿Así se llama tu novia? Sí, ¿qué pasa? Es muy bonito. ¿Y cómo es su apellida? Venga, dímelo, por favor. Rodríguez. ¿Tu apellida Rodríguez? Pues sí, señor, Rodríguez, apellida. ¿Y cómo es tu chica? Es un organismo unicelular. Después de esta bonita historia de amor interracial, os anunciamos que ya solo quedan 79 concursantes en pie. En realidad los que quedan son los concursantes que todavía tienen los dos pies, porque a estas alturas de programa ya llevamos 115 torceduras de tobillo. Pocas me parece, pero veamos unas imágenes de lo que le esperan los concursantes. Venga, si me la pones, hago una salida espectacular. Y llegamos a la prueba del laberinto del Chinotauro. Y como en humor amarillo somos unos cachondos, hemos complicado un poco más esta prueba. Hoy los concursantes entran en el laberinto con los ojos vendados. Varias de las puertas están tapiadas. Y para que no se nos acuse de crueldad mental, el gigantón llevará también los ojos vendados. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de taparle los ojos? Pues está muy claro, porque el amor es ciego y queremos que esta prueba sea una especie de busco pareja. Pues este buscando buscando ha pillado a un hermoso calvo. Parece que ha triunfado el amor. Sí, se comportan como si llevaran ya varios años casados. Nuestro siguiente concursante viene de Kioto y lleva más de 10 años sin salir con una chica. Se nota, porque va directo a por el calvo. Pues ha vuelto a triunfar el amor. Pero el próximo concursante debe tener cuidado, porque el calvo se está animando. Así que le puede hacer algo muy diabólico. Pero bueno, ¿qué le está haciendo? ¿Que estamos en horario infantil? Esta concursanta lo tiene muy claro. Es residente en Okinawa y ha venido a ahumar amarillo porque quiere darse el filete con el calvo. Pues en esta ocasión el amor no ha triunfado. La chica se va con las manos vacías. Bueno, con las manos vacías y con un buen leñazo en la frente. El siguiente concursante está desesperado. No le quiere su mamá, no le quieren sus hermanos, no le quieren sus compañeros de trabajo. Así que se arrojan los brazos del primer calvo que aparece en su vida. Pobrecillo. Muchos espectadores nos han preguntado cómo está colocada esa cámara para dar ese plano aéreo tan espectacular. Pues está sujeta por cuatro angelitos con alas que han bajado del cielo para hacer este programa. ¿Ala, en serio? No, hombre, que no, que broma. Que la cámara está colgada de una grúa ahí que le hemos robado a una obra de Florentino Pérez. Y mientras nosotros decimos tonterías, esta concursanta está a punto de pillar. Pues nada, vamos a entrevistarla, a ver qué nos cuenta la muchacha. ¿Qué tal con el calvo? ¿Te gusta? Pues no está mal. Y eso que parecía tímido. Es un pii. ¿Y qué más es? Un picadón. Y seguimos con la prueba. Pero, un momento, ¿dónde está el calvo? ¿Se ha ido con la chica? Ah, no, que ahí está, que ahora entra. Esto responde a una duda que tienen muchos seguidores de Humor Amarillo. ¿Cómo se puede hacer este programa sin ir ni una sola vez al baño? Pues no se puede. Pues por irse a hacer pum, que es como se dice de son japonés, el concursante va a pasar a la siguiente fase. Pero atentos porque el calvo no se da por vencido. Es el amor que no se detiene ante nada, que aún con las luces apagadas sigues buscándolo. Y pasamos a la mítica prueba de las Zamburguesas. Que en esta ocasión llamaremos los planchazos del amor. Porque ¿qué es esta prueba sino una sutil metáfora de las relaciones de pareja? El ser humano que sortea las piedras que la vida le pone en el camino, luchando por llegar al otro lado de la orilla, que es la felicidad. Desde luego, coincido contigo en todo. Y ese se acaba de meter una buena metáfora. Y atentos porque después de esta pobre desgraciada que se va a ir al agua enseguida, viene el mismísimo John Rambo. Bueno, es Rambo, pero un poco desmejorado, ¿eh? Le ha adelgazado hasta la metralleta. Sí, pero sigue siendo un luchador. Este es un auténtico atleta, un hombre acostumbrado a superar dificultades. Un hombre que no se doblega. Un hombre con mucha suerte, la verdad. Con esta concursante acabamos de tener una discusión, porque ella quiere saludar a su madre, y eso está terminantemente prohibido en humor amarillo. Aquí no se viene a saludar. ¡Hola, mamá! ¿Ves lo que pasa por saludar? Si las cosas no las decimos por decir. Y atentos, porque lo interesante del próximo concursante no son sus saltos, sino los gritos de su mujer. Y el siguiente concursante viene directamente de Pamplona. Takeshi se parte el pecho. Eso es porque nunca ha estado en San Fermín, porque allí leches de estas se ven todos los días. Como Takeshi está aburrido, no se le ocurrió otra cosa mejor que pintarse la cara como un niño. Mira, parece un osito. Y este se ha cargado la zamburguesa. Pues la va a tener que pagar. Y el siguiente concursante es la espiga humana. Nuestro compañero Pepe Livingstone ya está en la orilla para entrevistarle. Joder, con esas patazas, y no has podido superar la prueba, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Porque era bien fácil. La culpa es del chorro. El chorro me ha matado. Ese chorro asqueroso. Pues besa al chorro y pégale. Dale lo que se merece. Que eso no es el chorro, es una zamburguesa. El chorro lo da al lado, lo que sube para arriba, el agua esa. ¿Dónde? Anda. ¿Qué llevas? ¿Ya ves en el bolsillo? ¿O es que te alegras de verme? Y nos quedamos con la repetición del mejor salto del día. El mozo que saltó el pozo. Nada, chaval, seguro que en los próximos San Fermín se te da mejor. Y llegamos a la prueba de las puertas del pánico. Los concursantes deben atravesar varias puertas, muchas de ellas tapiadas con ladrillos. Bueno, las de ladrillos no se pueden atravesar. Se lo ha explicado bastante mejor que tú, ¿eh? Esta prueba también es una metáfora de las relaciones humanas. Porque, ¿cuántas veces uno piensa que ha logrado su objetivo, pero enseguida se da cuenta que aún le quedan más puertas que atravesar? A mí eso no me ha pasado nunca. Ahora, si me he comido una puerta como esa chica. Tomemos como ejemplo a este concursante. Atraviesa una puerta. Rompe la siguiente. Y cuando cree que está a punto de conseguirlo, que puede volver a casa con la cabeza bien alta, se deja la cabeza contra la puerta. Y atentos al próximo concursante, que se lanza hacia las puertas como si le fuera la vida en ello. Se ha puesto el mejor chándal para venir a humor amarillo. Para eso podría haber venido desnudo. Pero este concursante es el que parece haber comprendido la esencia de esta prueba. Aunque en la vida vayas de culo, no te rindas nunca. Pues es verdad, el tío abre las puertas con el culo. ¡Qué gracioso! Como metáfora no sé si será buena, pero como tontería es de las mejores. Pues al final, ni yendo de culo, ha conseguido abrir la última puerta. ¿Cómo tienes el trasero? ¿Te duele mucho? ¡Un poco! ¿Quieres decirle a tu familia que te está viendo? ¡Mamá, que no me he roto la cara! ¡Pero te han roto otra cosa! ¡Dilo, dilo! ¡No, hombre, que se van a rir de mí! ¡Venga, vamos, que lo has dicho antes! ¡Dilo, qué es! ¡El Pompis! ¿Y que también se llama? ¡El Cacas! ¡Será gorri, no! ¡Eso no se dice en televisión, hombre! Y tras este momento tan dicharachero, sigamos con el concurso. Es una joven promesa de humor amarillo. Su abuelo fue eliminado en la primera edición. Su padre llegó a semifinales. Y su hermano perdió todos los dientes contra una puerta. Pues este ha roto la tradición familiar. Y atentos a esta moza, porque es la primera concursante de humor amarillo que va a ser eliminada por no poder atravesar una puerta de papel. ¡Qué pena, es decir, que con tan poca fuerza no sé dónde va! ¡Hola, chicas! Si estáis buscando a un hombre sexy, cariñoso y con un cuerpo que quita el hipo, llama al número que aparece en pantalla. Venga, ya estás tardando. Ya solo quedan 29, pero antes de seguir, veamos lo que les espera. ¡Señores concursantes! ¡Habéis llegado a la prueba más difícil de humor amarillo! ¡El duelo al sol naciente! Así que cuidado con lo que hacéis, porque como me enfade lo vais a pasar fatal. Porque yo de buenas soy muy buena, pero de malas soy una loca. ¡Venga! ¡A por ellos, chicos! Yo, después de este discurso, si fuera concursante me retiraba. Bueno, y ya si ves aparecer a esa moto con el SIDECAR, ni te cuento. Yo es que todavía no he entendido muy bien la mecánica de esta prueba. Aquí es todo al revés. Los concursantes se ríen y los secuaces de Takeshi son los que se dan golpes. Hombre, no tendría que ser así, pero... Pero así es. Y no me gusta. No me gusta que piñen los buenos. Yo quiero que piñen los concursantes. Pues me parece que vas a tener que esperar otra prueba para ver eso, ¿eh? Porque en esta me da a mí que no, ¿eh? ¡Ahora se van a cagar! Les tengo preparada una terrible, terrible... ¡Adelante, cabezón! Bueno, bueno, bueno. Ese arma es terrible. Esto ya es otra cosa. Esto en vez de humor amarillo parece una fiesta de gigantes y cabezudos. Bueno, gigantes, yo por aquí no veo muchos. Ahora, cabezudos, unos cuantos. Lo que yo no acabo de comprender es por qué el cabezón le dispara chorritos. Si tiene un bate de béisbol, que le pegue con el bate de béisbol en la cabeza. Que tampoco le va a hacer daño. Que el concursante lleva casco. ¡Hombre, no va a pasar nada! Pues nada, como en humor amarillo, se tiene que caer alguien para mantener la audiencia. Y aquí, hace más o menos un minutillo, que nadie piña, que se caiga el cabezón. Porque el concursante me parece que no está por la labor hoy. Venga, cabezón, al suelo. ¡A robar! ¡Que parezca que lo haces así sin querer! ¡Anda, que era un cabezón, que era una persona disfrazada! Ha perdido la cabeza. Y ahora, cuidadín, porque sale la serpiente. Bueno, bueno, bueno. Esto va de mal en peor. Como siga así, el siguiente en salir va a ser un teletubi. Y nosotros no estamos aquí para esto. Estamos para ver sangre. No te precipites. La gracia de la serpiente es que le pueden hacer un sándwich al concursante. Ah, un sándwich. Claro, claro. Eso es enrollarle, ¿no? Claro, y por eso parece que están intentando meterle mano. Aún así, yo al concursante no lo veo pasarlo muy mal de todas formas, ¿eh? Es que le están haciendo cosquillas. Esas gafas valen un pastón, ¿eh? Que lo miré el otro día. Y ahora sí que voy a ser mala. ¡Adelante, soldados! Esto sí que me parece ya triste, triste, ¿eh? Estos son dos soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial, de esos que se quedaron aislados en alguna isla perdida del Pacífico y no se enteraron de que se había acabado la guerra. Joder, qué historia más triste. Pero entonces, estarán cabreadísimos, sedientos de sangre, van a hacer papilla al concursante. Pero, ¿qué hacen? Se están huyendo. ¿Serán cobardes? Yo no puedo así, ¿eh? Si este concurso sea así, me largo a cuatro esferas, que allí están las tías mezclas. Pues ahora voy a sacar el arma más terrible de todas. ¡Yo misma! Yo definitivamente dejo el programa. A mí me habían dicho que aquí va a haber golpes salvajes y esto parece la jaula de las locas, hombre. Espérate, espérate, que este tío no es lo que parece, que tiene muy mala leche. Además, ahora viene una prueba muy dolorosa para los concursantes. ¿Cuáles, cuáles? Pues tú mira la cara de Takeshi. ¿Qué cara de malo pone? ¿Cómo se ríe? Porque es que vamos a ver... ¡El pelotazo calentón! Más conocido como los cañones de Nakasone. ¡Por fin, golpes de verdad! Y además, todos al mismo sitio. En esta ocasión, ya que el programa está tan amoroso, Takeshi ha ordenado que disparen a los concursantes al trasero. Porque como Diana, es inmejorable. ¿Ese ha enseñado a la Diana a todo el mundo? Y atención, porque el próximo concursante es... ¡El Chino Cudeiro! Ahí está, con qué tranquilidad avanza. ¡Qué aplomo! ¡Qué chulería! ¡Qué leñazo! ¡Malas personas! ¡Habéis matado al Chino Cudeiro! Veamos una repetición del asesinato cruel del Chino Cudeiro. Mira, Takeshi se ha hecho monja. Yo creo que es para engañar a los concursantes y que se crean que se ha vuelto buena persona. Pues como está comprobando este concursante, de buena persona nada. A este le van a poner el trasero como la bandera del Japón. Joder, es que tiene una Diana enorme. Yo calculo que va a estar tres meses sin poder sentarse. Y si esta chica se cree que por ir a gatas no le va a dar en el culo, se equivoca. Ahora no la disparan. ¿Por qué? Pues porque le van a dar un pelotazo que va a estar gritando un mes. Joder, pero la tía no se cae. Aguanta como una leona. Y lo más increíble de todo, ¡lo consiguen! Al siguiente no hace falta dispararle. Bueno, pero aunque no haga falta vamos a darle unos cuantos pelotazos. Ya que no va a pasar la prueba al menos vamos a echarnos unas risillas a su costa. Si es que está provocando, está provocando el tío. Bueno, es tan triste que no ha llegado ni a la red. Y este ha usado la estrategia del camaleón para confundirse con los árboles. Por eso se oye a Taquesi a fondo gritar. ¡Disparad al ficus! ¡Disparad al ficus! Y ahí tenemos de nuevo a la joven promesa de humor amarillo. Al ser joven, cuenta con la ventaja de unos glúteos bien duros y la pelota le rebota. Como dice el conocido refrán japonés, rebota, rebota y en tu culo explota. En el de este no ha explotado y pasa a la siguiente fase. Y a este lo hemos dejado participar pese a que lleva un par de copas de más. ¿Solo un par de copas? Si se ha bebido por lo menos siete botellas de sake. ¡Hala, venga! ¡A dormir la mona! Y llegamos al momento de conflicto cultural en humor amarillo. Cada concursante debe elegir cuál de estos dos individuos quiere que le infle a bocetadas. ¿Si el boxeador o el karateka? Yo elegiría al boxeador porque se las ha comido todas. Pues lo mejor de todo es que este par de individuos son amigos. Venga chicos, daros un beso. Pero sin lengua, ¿eh? Cuidado con meterse conmigo, ¿eh? Que ya habéis visto la mala leche que tengo. A este le he dejado pegarme porque le debo dinero. Que si no, le dejo la cara como una uva pasa. Y como me quita el guante, ya ni te cuento. Pues los dos castigadores se meten en sus agujeros a esperar la llegada de los concursantes. Y ahí viene el primero, que se pega un susto con el primo de King Kong. Duda. No sabe muy bien cuál es el agujero bueno. Y ha entrado en el correcto, pero se ha metido tal lechugazo que le debe parecer que ha entrado en uno malo. Y este ha estado a punto de sufrir un infarto al ver al primo divertido de King Kong. Pero se repone. Ya, pero está tocado. Va a caer en donde no debe y le va a caer la del pulpo. Escuchemos sus gritos de dolor. ¿Cómo disfruta Takeshi, eh? Es que él se lo pasa en grande. Esta pobre chica sufre el acoso de King Kong. Pero como si estuviera en una discoteca, se deshace de él con facilidad. Si ya antes de meterse en el hoyo se cae, eso es muy mal presagio. Escuchemos sus gritos de dolor. También parecen de placer, eh. Este no se complica la vida. ¡Hala! El primer agujero que ha visto. Es que está muy cansado ya. No como este, que corre como una gacela. Corre, 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 hasta meterse un piñazo. Escuchemos sus gritos de dolor. Esos golpes le están doliendo a Takeshi. Y aquí viene la joven promesa de humor amarillo, que consigue acabar con el primo de King Kong. Lo ha matado. Y pasa a la siguiente fase. Y lo venimos anunciando todo el programa. Es una nueva y mortífera prueba. La seta asesina. Como si fueran los hijos de David el Nomo, los concursantes deben agarrarse a la seta y no soltarla hasta que lleguen a la plataforma. Pero que tengan cuidado, porque esta seta es alucinógena. Sí, porque como te caigas, te metes una galleta que alucinas. Es como el primer concursante en enfrentarse a la seta. Una chica que promete. Que promete que no volverá a intentarlo, porque se ha bebido media piscina. El siguiente concursante es un auténtico profesional. Lo que no sabemos todavía es de qué es un profesional. Yo creo que es el doble de las escenas de acción de Torrente. Veamos un avance de Torrente 4. Este que va de sobrao antes de empezar la prueba se permite el lujo de echarnos la bronca. Dice que no se cree que esta seta sea de verdad, que ha recogido muchas setas a lo largo de su vida y nunca ha visto una tan grande. Pues mira, por listo vamos a hacer que la seta gire más deprisa. Y como parece que sigue enfadado, vamos a mandar a Pepe Livingstone a que la entreviste y le calme un poquito. ¡A mí no me engañáis! ¡Esa seta era de mentira! ¿Y cómo lo sabía? ¿Cómo estás tan seguro? ¿A qué sabía la seta? ¡A plasticazo! Ahora, con unos ajos me la habría comido. A esta chica le hemos recomendado que cuando se agarre la seta piense en algo bonito. Pues no se cae. ¿En qué estará pensando? ¡Sospechoso! Pues el consejo ha sido muy bueno porque la chica lo ha conseguido. A este lo hemos engañado. Le hemos quitado las gafas y le hemos dicho que la plataforma está a 15 metros. Pero, si está a 20. Por eso digo que le hemos engañado. Ahí están los 5 metros que le faltaron. Y cuando este concursante se vaya al agua viene una de las mujeres que más gritan de todo Japón. Sintonizan sus oídos bien fuerte. Pienes santos, es la mujer de las bragas de cuello vuelto. Y con esas gafas se parece a Yoko Ono. Resolvamos este misterio con una bonita entrevista. ¡No quiero entrevistas! ¡Dejadme en paz! Pero sáquenos de la duda ¿es usted Yoko Ono? ¡Quizás! ¿Pero eres Yoko Ono o no? Mira, llevo aquí una foto en la que se hago yo con 15 años a la de John Lennon. ¿Tú qué crees? ¡Qué guapos! Pero, detrás hay algo escrito. ¿Qué pone? No lo entiendo. Dime qué pone. Que quiero saber qué pone. ¡Venga! Es la letra de Imagine. ¿La de John Lennon? No, la de Bob Dylan. No te joroba. Imagine de Snow Heaven. ¡Jo que me encanta, macho! Y sigamos con lo que importa. Aprovechando estos minutos musicales, hemos untado con aceite la seta para que este pobre desgraciado se vaya rebalando poco a poco. Pues debe ser Spiderman o llevar las manos muy sucias porque se ha quedado pegado. Pues nada, que pase la prueba, que pase, que pase. Y recordemos los mejores momentos de Yoko Ono en humor amarillo. Primero, pisando a ese pobre hombre. Después, enseñándonos las bragas. Y finalmente, cayendo a gritos al agua. Y les dejamos con la repetición de las mejores chufas de esta última prueba. Estos son los ganadores de hoy. Cinco individuos que han hecho grandes sacrificios para llegar hasta aquí. Y todo para nada, porque como les explica el general Tani, en humor amarillo nos damos premios. se pueden dar por satisfechos con haber llegado enteros al final del programa. Y si les parece mal, pues nada, les invitamos a venir al próximo programa y ya nos encargaremos de que no lleguen al final. Y ya verás como ya no quieren que les demos nada de premio. Pero en el próximo programa por fin podremos ver la fascinante carrera de los autos locos. Es que esta prueba es de lo mejor que he visto yo en humor amarillo. Es que se parte. Bueno, bueno, uno se parte con un chiste de Arevalo. Con esto, pues, evozas una sonrisilla más o menos. Pero antes de irnos, hay alguien muy especial que quiere dar un mensaje a las espectadoras en particular. Bueno, guapas, que este taxi está libre y admite pasajeras. Así que si quieres que se suba la bandera, llámame. Ya verás. Y ya solo queda despedirnos hasta la próxima. Les dejamos con la lista de los concursantes de hoy. No confundirse. El número que aparece junto a cada nombre no es su edad, sino el apellido de cada concursante. Ahí está. Yoshiro 32, Toshiro 22. Es que ya se sabe cómo son las sagas japonesas. Interminables, como este programa. No, pero nosotros tenemos que terminar. Así que nos vamos. Adiós. O como se dice en japonés, que te pides. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!